Y bueno, vamos a centrarnos en el panorama internacional. Ahora, bueno, parte de eso ocurre en Argentina. Llegó la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la generala Laura Richardson. Se reunió con el ministro de Defensa, Jorge Tayana. ¿Cuál es el sentido que tuvo esta visita? Vamos a hablarlo con el analista internacional, Jorge Castro. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto tenerlo en el programa. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Mucho gusto. Jorge, ¿qué significa una nueva visita de la generala Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos al país? Había venido el año pasado. Es llamativo que vuelva al año siguiente. Así es, efectivamente. Por segunda vez, en menos de un año, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que es integrante del Comando General del Pentágono, está en la Argentina de visita. Y hay una preocupación evidente de Estados Unidos en materia de seguridad, no respecto a la Argentina como país, sino al hecho de que, como lo manifestó la generala Richardson ante el Congreso de Estados Unidos, la preocupación de Estados Unidos en América Latina está centrada por la expansión creciente de la República Popular China, sobre todo en materia de comercio e inversiones. Y esto tiene su epicentro, esta influencia creciente de China, tiene su epicentro en América del Sur, sobre todo en Brasil, que es el principal país de América Latina más vinculado en términos económicos y comerciales a la República Popular. En este sentido, en estas entrevistas que ha tenido la generala Richardson con el ministro de Defensa, Jorge Taiana, y también con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Argentinas, el general Pauleo, los temas que se han planteado son, ante todo, la preocupación de cuáles son los temas principales que preocupan a la Argentina en materia de seguridad y en materia estratégica, sobre todo internacional. Y ahí lo que le han manifestado tanto Taiana como Paleo, a la jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas, es que la Argentina lo que tiene ahora como preocupación fundamental en materia estratégica y de defensa, es el fortalecimiento de sus Fuerzas Armadas en todos los planos, pero ante todo en el plano salarial. Y al mismo tiempo lleva adelante un proceso de reequipamiento de sus Fuerzas Armadas a través de un fondo especial para la compra de material bélico para la Argentina, que es el denominado FONDEC, el Fondo para la Defensa. Con el agregado final de que tanto Taiana como Pauleo le han planteado a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos que la política de defensa de la Argentina en el momento actual está centrada fundamentalmente en el Atlántico Sur y que por lo tanto, dado que la Argentina en la estimación tanto de Taiana como de Pauleo es un país bicontinental, esto es que está situado tanto sobre el hemisferio americano, que es la Argentina continental, como sobre la Antártida. El eje, el dispositivo de defensa y estratégico argentino está colocado ahora en el sur del país, sobre todo en la provincia de Tierra del Fuego. Estas son las preocupaciones centrales de la Argentina con respecto a su sistema de defensa y de seguridad internacional en el momento actual y esto es lo que les fue planteado a Estados Unidos. Ajá. Estados Unidos está ejerciendo un veto para la venta de armas hacia la Argentina y el ministro y el jefe del ejército le reclamaron, bueno, que levanten este veto, no hay hipótesis de conflicto con Gran Bretaña y que puedan acceder a armamento americano más moderno, es así, ¿no? Mire, permítame hacer una pequeña diferencia sobre este punto. El veto no lo ejerce Estados Unidos, sino Gran Bretaña, a partir de la guerra de Malvinas de 1982. Sí. Y en lo que se refiere a la adquisición de material bélico norteamericano, que hay un ofrecimiento de los Estados Unidos de la Argentina, especialmente en lo referido a la compra-venta de cazas bombarderos F-16, la vigencia del veto de Gran Bretaña, producto de la guerra de Malvinas, hace que estos F-16 de Estados Unidos, al contener material bélico originado en parte en Gran Bretaña, serían vendidos a la Argentina sin equipos electrónicos ni material bélico, lo que los torna absolutamente irrelevante para la Argentina, que lo que quiere es completar su aparato bélico, el aparato bélico de sus Fuerzas Armadas. Ajá. Bien. También sé que desde los Estados Unidos pidieron que si hubiera armamento ruso, ese armamento se envíe a Ucrania. Argentina tiene una posición bastante poco clara, ¿no? Por momentos están más cerca de Rusia, por momentos declara que Rusia es un país invasor. ¿Usted cree que Argentina podría enviar armamento a Ucrania? No, no, ningún país de América Latina, ni Brasil, ni México, ni Colombia, ni la Argentina, han accedido al pedido de los Estados Unidos de transferir el material que tengan de origen soviético, proveniente de la etapa de la Guerra Fría, de transferirlos a Ucrania. La posición de la Argentina respecto al conflicto ucraniano, es la misma que tienen todos los países de América Latina, sobre todo los más relevantes. Consiste en condenar la intervención, la invasión rusa de Ucrania del 22 de febrero del año pasado, por un lado. Y por el otro, ninguno de los, todos los países de América Latina, México, Brasil, la Argentina, se han negado a imponer sanciones comerciales a Rusia, a diferencia de lo que han hecho Estados Unidos y los países europeos. Claro. Ya que pasamos de un extremo al otro del mundo, ¿Europa se está complicando más en el tema de la invasión rusa a Ucrania? ¿Se está militarizando? Vimos que Finlandia, que ingresó a la OTAN, por ejemplo, está estableciendo un alambrado de separación en parte de la frontera que tiene con Rusia. Así es, efectivamente. Esto está, lo que hay es un, para Rusia, tanto la incorporación de Finlandia como todavía lo que no se ha producido, pero que va a ocurrir en cualquier momento, la de Suecia a la organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN, acentúa, agrava la situación de seguridad de Rusia en el continente europeo. Por lo tanto, Rusia también está tomando medidas de aumento de sus componentes militares en la frontera con Finlandia, ha establecido un nuevo cuerpo de ejército, prácticamente a kilómetros del Fiski, que es la capital de Finlandia, y que se encuentra sobre el borde mismo de la frontera con Rusia, de modo que en el caso de algún conflicto bélico, la intervención rusa en Finlandia sea inmediata. Claro, entiendo. Y según su punto de vista, doctor Castro, ¿hay chance de que el conflicto termine en breve, que se firme algún tratado de paz? Porque ahora pareciera estar estancado, ¿no? Mire, hay una... Acaba en este viaje de la semana pasada, del presidente Lula de Brasil a China, lo que ha habido es un acuerdo completo con el gobierno de la República Popular, del presidente Xi Jinping, en el sentido de mediar entre Brasil y China para poner término a la guerra de Ucrania. Esta posición también es compartida por Francia, a través del presidente Emmanuel Macron, de modo que son crecientes las fuerzas y los países encabezados por China que quieren terminar con la guerra de Ucrania y poner de esa manera término al conflicto más importante experimentado por Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿y qué chance de éxito le ve usted a esto? Esto es un proceso que está en marcha y tiene que ver con la relación de fuerzas en el sistema mundial, pero acá el dato más importante a tomar en cuenta es que el eje de la economía mundial y crecientemente del poder en el mundo ha pasado en forma irreversible desde Occidente a Oriente, especialmente los grandes países asiáticos y en primer lugar a China. Bueno, tendremos que seguir esperando y siguiendo muy de cerca todo eso que, aunque ocurre lejos, nos está impactando, tuvo efectos en nuestra economía y, bueno, empeoró aún más la situación que ya de por sí era complicada en la Argentina. Muchas gracias, doctor Jorge Castro, por habernos ayudado a entender toda esta cuestión geopolítica que nos atañe. Muchísimas gracias. Encantado, gracias por llamar. Hasta luego. Hasta la próxima.